DJ Javier Pereira, váyalo Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez dolor Faltabas tú, faltaba yo Y me inventé un ideal Alguien en quien poder soñar Y desde entonces he sido infiel Solo en mi mente y no en mi piel Una mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mi ¿Cómo se puede amar así? Fiesta 106.5 Y este servidor en Tigre Rafael Te recomendamos a DJ Javier Pereira Váyalo Duerme ya Entre tú y yo Entre el deseo Y lo que soy Entre mis sueños Y lo que tengo Entre el amor Y el desamor Una mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Una amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mi ¿Cómo se puede amar así? La mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una imagen que invito a nuestra relación Cuando no te siento y se enfríe el amor Una mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una tercera persona, una infiel solución Nos da calor Una mujer secreta, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Comparte mi almohada La vida a mi cama No te atorja, un soplo de ilusión Un grito de mi mente 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 Y yo sin ti La del corazón, soy tu amor, eres tu amor Toda mi obsesión, yo pienso en ti Me sueño en tus brazos Y regreso al tiempo, de ese gran amor Fue esa fórmula de amor, lo máximo que pierdo en corazón Mi fe, tu dulce alegría, mi ser Fuiste récord en mi amor, lo máximo que nadie podrá ser Será primero en mi vida, tu amor Yo pienso en ti, intento ser feliz No es igual, no es humano Me llanto sin ti Yo pienso en ti Me sueño en tus brazos Y regreso al tiempo, de ese gran amor Fue esa fórmula de amor, lo máximo que pierdo en corazón Viste tu dulce alegría, mi ser Fuiste récord en mi amor, lo máximo que nadie podrá ser Será primero en mi vida, tu amor Fue esa fórmula de amor, lo máximo que voy a ser Sin ti, en esta soledad Fue esa fórmula de amor, lo máximo Fuiste tú toda mi vida, toda mi fe Fue esa fórmula de amor, lo máximo que nadie podrá ser Fue esa fórmula de amor, lo máximo La fe y corazón dentro de mí Pero le ganó, pero es por ti Fue esa fórmula de amor, lo máximo Esa fórmula, esa fórmula No podemos nunca repetir La vi pasar a lo lejos, y no la reconocí Será que el tiempo atrasado, en su cuerpo otro vivir Y de repente, me vi viajando aquel ayer Te vi protegiendo, aquel querer Su rostro ya tiene huellas, tatuaje verde gris Será en el alma una pena Como acabo su existir, como quisiera Llegarme a ella, llegarme a ella y despertar El sentimiento, el suspirar Ella, con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ella, sé que adentro existe bella Y solamente con un beso Podrá salir Cruzó entre nubes y cuentos De la infancia y la niñez Sentada entre los recuerdos Y perfumes de mujer Solo quisiera Llegarme a ella y sacudir Polvo de estrellas Aroma de miel Ella, con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir En ella, se que adentro existe bella Solamente con un beso Podrá salir Solo quiero despertar El sentimiento que hay en ella Ese cariño escondido Todavía no se ha perdido Solo quiero despertar El sentimiento que hay en ella Con el tiempo ha cambiado En su cuerpo En su cuerpo otro vivir Se ha atrasado Solo quiero despertar El sentimiento que hay en ella La vi, no la reconocí Será que se opaca El sentimiento que hay en ella Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se engredó entre mis brazos de trompo Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Voy mirando y me caigo en un túnel Escuchando murmullo de gente Que comentan no tiene remedio Que el veneno ha llegado a mi mente Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se engredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búsquenla 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 donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea, búsquela Por favor deberme encontrarla Pues yo no quiero que lentamente muera mi alma Búsquela, donde quiera que sea, búsquela Envenenó mi corazón Pero ella es del antídoto lo que necesito yo Búsquela, donde quiera que sea, búsquela Me engañaste, me dejaste, te marchaste Y no puedo vivir si no tengo tu amor Búsquela, donde quiera que sea, búsquela Esta soledad me está matando Y yo quiero vivir por muchos años ¡Chané! Búsquela, donde quiera que sea, búsquela Si no hay amor como el tuyo No hay medicina que quite el dolor Búsquela, donde quiera que sea, búsquela Búsquela, donde quiera que esté Que con mi vida no voy a poder Y tú lo sabes muy bien Búsquela, donde quiera que sea, búsquela Yo postrada en esta cama, en silencio vivo aquí De esta forma, yo no quiero vivir Búsquela, donde quiera que sea, búsquela Adiós amor, ¿qué voy a hacer? Si no vuelves a mi lado, adiós mujer Él es DJ Javier Pereira ¡Váyanlo! Desde que te conocí la vida para mí Es una locura Porque estoy atado a ti, a tu cuerpo de mujer A tu cintura Ya no puedo ni dormir Solo me basta beber De tu boca y de tu piel Y ahora me amas a mí Y ahora me amas así Y luego te vas mujer Y eres mía Eres mía Y te entregas al placer Y me abrazas Y me acaricias Y me lleno de tu ser Ahora te entregas Como una fiera cuando me haces el amor Luego te marchas Después me dejas Y me matas de dolor Desde que te conocí la vida para mí Es una locura Porque estoy lleno de ti, de la cabeza, los pies De tu hermosura Ya no puedo ni dormir Solo me basta beber De tu boca y de tu piel Y ahora me amas a mí Y ahora me amas así Y luego te vas mujer Y eres mía Eres mía Y te entregas al placer Y me abrazas Y me acaricias Y me lleno de tu ser Y ahora te entregas Como una fiera cuando me haces el amor Luego te marchas Después me dejas Y me matas de dolor Y eres mía Y eres mía Y eres mía Cuando me haces el amor Después me tomas Y me dejas Y me abrazas Y me besas Pero todo Todo se nos lleva a una ilusión Y eres mía Y eres mía Y eres mía Cuando me haces el amor Cuando tú me haces el amor Como una fiera Me desesperas Y me muero De pasión Y eres mía Y eres mía Cuando me haces el amor Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y hoy quiero compartir Esta explosión de amor Y eres mía Y eres mía Eres mía cuando me haces el amor Me tomas, me tiras, te has convertido en la fugitiva En fugitiva de mi amor Eres mía, eres mía cuando me haces el amor Eres un volcán en erupción Y mi sangre yendo y corre por mis penas Y me quemas, me quemas el corazón Eres mía, eres mía cuando me haces el amor Cuando tú me haces el amor Yo vivo lleno de ti, de la cabeza a los pies De tu hermosura de mujer ¿Por qué a diario reñimos y dejarnos no podemos? ¿Por qué vivimos enojados y tanto nos deseamos? En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Y yo porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti nos sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he creído Que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba Con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo No estás conmigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro si no estás conmigo Amorcito Si tú deleitas mi cuerpo Y tu cuerpo es refugio del mío Si nos hablamos ¿Por qué reñimos? Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro si no estás conmigo Si en cada goza De sangre que tengo Lo siento tenerte Eres respuesta Al deseo más ferviente Amor sin igual Música 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 Esremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Y cuando no te siento Sufro si no estás conmigo Música A veces he creído Que tú y yo Los odiamos Y nuestro coraje Acaba Con tu traje En mis manos Música Aquí está el creador del paú Solo Solo para ellas Música Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero aclacar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus brazos abiertos Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero aplacar en tus labios Placerte mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero abrazarte a mi cuerpo Y acariciarte a mi lecho Y acariciarte a mi lecho Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti De que tu piel me acaricie Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música Quiero en tus brazos abiertos Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música Ganas que me matan De sentirte junto a mi Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música Si ella volviera yo abriría las puertas de par y por par Y su sonrisa rompería el mutismo de mi soledad Todo ese tiempo dado por perdido recuperaríamos Y ese perdón que ahogo en mi garganta doblegaría el orgullo Y la María lucha más que antes Hasta lo imposible por hacerla feliz si es necesario Y la María más allá del final de la primavera Mucho más de ayer si ella volviera Si ella volviera iniciaría sin miedo mi vida en el rumbo Y aquellas cosas que se martiraron florecerán de nuevo Todo ese tiempo dado por perdido recuperaríamos Y esas noches frías y largas quedarían en el olvido Y la María lucha más que antes Hasta lo imposible por hacerla feliz si no es suficiente Y la María más allá del final de la primavera La María mucho más que ayer si ella volviera Y la María más allá del final de la primavera Y la María más allá del final de la primavera Y la María la lucha más allá del final de la primavera Y la María más allá del final de la primavera Y elF a la maroz y la ch很好 Y la parteilla que ayer se enfrentará A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero cuando te quiero Te llevo dentro como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso Si el infierno es esta angustia que me queda cuando no me llamas A veces presiento Y lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero cuando te quiero Te llevo dentro como algo eterno A veces presiento A veces presiento A veces me muero A veces me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Y es que te quiero cuando te quiero Te llevo dentro como algo eterno Te llevo dentro como algo eterno A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Y es que te quiero Me muero cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Y es que te quiero Si el infierno es esta angustia que me quema cuando no estás aquí Y es que te quiero Me hace falta tu cariño No puedo vivir cuando te quiero Porque a veces un te quiero es tan pequeño Comparado con mi amor Cuando te quiero Ay mamá El infierno es esta angustia que me quema cuando te quiero Yo te quiero Y es que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y es que te quiero Cuantas veces me pregunto si es normal llegar al cielo con un beso Yo te quiero Lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Usted sabe bien que ha llegado la hora En el lugar acordado señora Estoy esperando otra vez como siempre impaciente Sale muy bien arreglada elegante Un deseo de amor delirante Y feliz y a su vez un poco temerosa Buscando un milagro de amor Buscando un milagro de amor en medio de la incomprensión Pensando si hace bien o mal Amando y dejándose amar Buscando un milagro de amor en medio de la incomprensión Pensando si hace bien o mal Buscando un milagro de amor en medio de la incomprensión Amando y dejándose amar Después de amarnos como ya es costumbre Por ese reloj que debemos marcharnos Y debes llevar en tu mente una excusa ensayada Yo por mi parte también preocupado Sabiendo que es tarde y me están esperando Y siento feliz será que me estoy enamorando Y va a suceder lo mismo de ayer Va a suceder lo mismo de ayer Si va a suceder lo bello Va a suceder lo divino Va a suceder lo mismo de ayer Va a suceder lo mismo de ayer Corazón, quiero tenerte a mi lado Para llenarte de pasión Va a suceder lo mismo de ayer Si, si Va a suceder lo mismo de ayer Siempre en medio de la incomprensión Buscando un milagro de amor Va a suceder lo mismo de ayer Va a suceder lo mismo de ayer Sale muy bien elegante Con un deseo de amor Amor delirante Va a suceder lo mismo de ayer Otra vez Va a suceder lo mismo de ayer El reloj nos avisa Debemos marcharnos Después de tanto, tanto amarnos Va a suceder lo mismo de ayer Si va a suceder lo mismo de ayer Siempre en medio de la incomprensión Buscando un milagro de amor Va a suceder lo mismo de ayer Si, si Va a suceder lo mismo de ayer Siento una leve tristeza en mi corazón Cuando tienes que partir Va a suceder lo mismo de ayer Y va a suceder lo mismo de ayer Pero me alegro mi vida Cuando te llamo y me dices Que todo salió bien No quisiera escapar De esta absurda tranquilidad Que me aburre en la soledad Que sentirte vacío Ya no quiero rodar Entre semanas que jamás Me han brindado el placer de estar Alentando mi vida No me puedo callar El deseo de despertar Y saber que otro cuerpo más Ha dormido en mi cama Y ahora voy a sanar Este fuego de adentro ya No pretendo quemarme así Sin saciarme las ganas Necesito mirar Necesito sentir Necesito gritar Y entregarme a morir Quiero perderme entre unas manos Que acaricien al subir Cada parte de mí Necesito llenar Revolcarme y decir Que aún quiero más Ando buscando quien supiera Mi locura compartir Necesito encontrar Quien me sepa matar Estas ansia dentro de mí Ya no quiero rodar Entre sábanas que jamás Me han brindado el placer de estar Alentando mi vida No me puedo callar No me puedo callar El deseo de despertar Y saber que otro cuerpo más Ha dormido en mi cama Y ahora voy a sacar Este fuego de adentro ya No pretendo quemarme así Sin saciarme las ganas Un amor como el mío Que le haga entender Que se acaba este frío Porque tengo su piel Esta pasión me está creciendo Y la espera se hace cruel Necesito vibrar Necesito sentir Necesito gritar Y entregarme a morir Quiero perderme entre unas manos Y acariciar al subir Cada parte de mí Necesito llenar Revocar mi decir Que aún quiero más Ando buscando quien supiera Mi locura compartir Necesito gritar Necesito sentir Y entregarme a morir Quiero perderme entre unas manos Que acariciar al subir Cada parte de mí Necesito gritar Necesito sentir Y entregarme a morir Necesito encontrar Quien me hace para matar Esta esencia Dentro de mí Necesito vibrar Necesito sentir Y entregarme a morir Esta pasión me está creciendo Y la espera se hace cruel Necesito vibrar Necesito sentir Y entregarme a morir No me puedo callar El deseo de despertar Cerquita de ti Necesito vibrar Necesito sentir Y entregarme a morir A la puerta de mí Necesito llenar Prevocarme y gritar Y entregarme a morir No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Sin embargo Junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora De tantas riquezas De tristezas Y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir Junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus sueños Y el amor me lo compras a mí Este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Y que vuelve a esperar Y que futuro Tengo junto a ti Una noche de amor por semana Cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus sueños Y el amor me lo compras a mí El amor me lo compras a mí Cuando me deseas Una noche por semana El amor me lo compras a mí Cuando tienes ganas El amor me lo compras a mí A escondidas no No puede ser El amor me lo compras a mí Porque sé que con él Tú no eres feliz El amor No tiene precio Por eso yo me alejaré de ti El amor me lo compras a mí Y de esa manera No voy a ser feliz El amor Aunque solo conmigo Lo quieras sentir El amor me lo compras a mí Seguiré mi rumbo Me marco de aquí Aquí está el creador del baúl Solo para ellas Él es DJ Javier Pereira Es uno solo No te confundas No te confundas Váyanos Hoy La vi pasar Quise correr hasta sus brazos Ella fue Mi gran amor Y me doy cuenta Y me doy cuenta que aún la amo Porque se marchó sin un adiós Porque se marchó sin decir nada Y ahora estoy viviendo Y ahora estoy viviendo un gran dolor Al verla con su amante abrazada En fin El primero ficticio fue en su amor Quisiera Quisiera callar Quisiera callar Pero no puedo Es un dolor que no me deja respirar Y por la noche sin su amor yo me desvelo Y me doy cuenta Y me doy cuenta que sin ella no es igual Quisiera callar Es imposible No me puedo contener Quiero gritar que aún la quiero más que ayer Sin un consuelo solo me quedo a llorar Música Quisiera callar Pero no puedo No puedo No puedo No puedo Callar este amor El silencio me está diciendo que te quiere Quisiera callar Pero no puedo Quisiera gritarle al mundo Y decir que te quiero más que a mi vida Quisiera callar Pero no puedo Es un dolor que llevo dentro Que poco a poco me está matando de amor Y decir que te quiero más que a mí me está matando de amor Música Y decir que te quiero más que a mí me está matando de amor ¡Gracias! Quisiera callar, pero no puedo Y este cariño que me tenías, que en esta vida fue hipocresía Quisiera callar, pero no puedo Se me inunda el corazón de tristezas y dolor al saber que no estás contigo Quisiera callar, pero no puedo Solo le pido a la vida, amor y resignación, para mirar su malo amor Sin motivo tal vez, hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa en nuestra boda de papel Este abandono es desconcierto para mi rompecabezas Y en el baño quedó tu prenda tendida La que llevabas cuesta ayer cuando te hice el amor Justo después que derrochamos todo el sexo que pudimos Y contábamos la entrega de mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto ¡Qué tristeza! Porque tengo tu prenda tendida sobre mi almohada Y poder recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor que me dabas Y llorar abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto ¡Qué tristeza! Y con él es que saco las lágrimas que derramo por tu ausencia Y me baño en deseo por tenerlo De tocarlo me exito de verlo Con olor a tu piel durará Solo hasta que vuelvas Y en el baño quedó tu prenda tendida La que llevabas cuesta ayer cuando te hice el amor Justo después que derrochamos todo el sexo que pudimos Y contábamos la entrega de mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto ¡Qué tristeza! Porque tengo tu prenda tendida sobre mi almohada Y poder recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor que me dabas Y llorar abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que saco las lágrimas que derramo por tu ausencia Y me baño en deseo por tenerlo De tocarlo me exito de verlo Con olor a tu piel durará Solo hasta que vuelvas Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que saco las lágrimas que derramo por tu ausencia Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto De tristeza Derrochamos todo el sexo En la unión de nuestros cuerpos ¡Qué tristeza! Porque tengo tu prenda tendida sobre mi almohada Y te siento cerca Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto ¡Qué tristeza! Y recordar el olor de tu cuerpo Abrazándome a él Hasta que vuelvas Lo perdiste todo corazón Lo perdiste todo Perdiste un cariño sincero Por tu incomprensión Pretendiste seguir a tu modo Olvidaste tratar con amor mi verdad Mi ilusión Y lo perdiste todo Cariño Lo perdiste todo No logré que sintieras mi amor En tu ser No quisiste ser En todo tu ser Para mí Te brindé lo mejor De lo que pude dar Y no diste a mi alma el amor Que te di No respondió No respondió Una fibra en tu amor Con calor No botaste en tus ojos Divinos en mí Poco a poco Poco a poco murió la pasión La inquietud La tristeza volvió a sonreírme feliz Y lo perdiste Y lo perdiste todo Y lo perdiste todo Mi vida Lo perdiste todo No supiste comprenderme Y lo perdiste Y lo perdiste todo Muy tarde Muy tarde te diste cuenta Que no buscan a tu modo de ser Lo supiste comprenderme Y lo perdiste todo Y hoy te pesa haber perdido mi amor Al ver que ya no estoy solo Lo supiste comprenderme Y lo perdiste todo Y lo perdiste todo No pude sembrar mi amor en tu ser Y ahora que vuelves no puede ser No supiste comprenderme Y lo perdiste todo Lo perdiste todo Lo perdiste todo Lo perdiste todo Mi amor Mi pasión Mi vida Y mi corazón Lo perdiste todo Lo perdiste todo Lo perdiste todo Lo perdiste todo No te equivocas las cosas jamas sucedieron así Es mentira que estuve en mis brazos sufriéndote a ti Tantas cosas que tu me das para hacerme sentir feliz ¿Cómo crees que puedo pagarme con algo tal vez? Equivocas las cosas jamás sucedieron así Ella vino inventando una excusa que yo no creí Nunca le regalé una flor, solo fue un café y un adiós Si lo que quiero yo del amor solo encuentro en ti Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor que nos quema las entrañas Hacen fiestas por mi piel cuando me amas Este es un tema exclusivo del paul, solo para él ¡Váyanlo! Equivocas las cosas jamás sucedieron así No me culpes, no tengo la culpa de hacerte sufrir Ella rompe tu corazón con las dudas del desamor Tú vienes llorando en mi encuentro queriendo morir Es tu amiga quien te miente amiga mía Es tu amiga quien te miente amiga mía Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Es tu amiga quien te miente y con marcada malicia Quiere lo nuestro rompe Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Si tú me das todo este amor tan sincero Y no quiero perderlo así porque sí Tu amiga estoy inventando No me culpes, no me culpes, no me culpes No me culpes, no me culpes Sabes que soy tuyo Equivocas las cosas jamás sucedieron así Tú eres la mujer que yo quiero Tú eres la mujer que yo quiero No pienses mal de mí Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Créeme, es tu amiga y yo jamás la hice mía Vives con él Vives con él Como una estatua con él Nunca una flor ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Que teme dejarse llevar Por miedo a llegarse a romper Vuelves aquí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir Y aún no se atreve a salir Callas no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la manté infiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete Atrévete A sentir que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Te da la puerta entre abierta Te da morar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse grabada Atrévete Atrévete A vivir sin pensar de mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche en tu propia pasión Alguna vez Oh Vuelves aquí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir Engañas no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la manté infiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete A sentir que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Haga la puerta entre abierta Pega la puerta entre abierta Y que soñaste despierta Llega por la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse la mala Atrévete a vivir sin pensar de mañana Aún no te has dado ni cuenta, que vives la vida media Vives una noche en tu loca pasión, alguna vez Atrévete a sentirte deseada, atrévete Que te haga vibrar en la piel, señora de quien un maniquí de papel Atrévete a sentirte deseada, atrévete Que te soñaste despierta, deja la muerte en la vida Atrévete a sentirte deseada, atrévete Atrévete a sentirte deseada, atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama Atrévete a sentirte deseada, atrévete Que te debe dejarse llevar, por miedo a llegarse a romper Atrévete a sentirte deseada, atrévete Atrévete, vive una noche en tu loca pasión, alguna vez Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco fue mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, por siempre lloraré, recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor, este dolor No me quites este amor, reconozco fue mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, por siempre lloraré, recordando tu querer Tu cariño se me va, se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va, tu amor Hoy me encuentro solo, por culpa de mi error Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste tu mi amor Se me va, se me va, se me va, se me va, se me va Y no lo puedo evitar, aunque muera de dolor No temas al que dirán, quién sabes de ti defender No me dejes solo, por favor Y vuelve la sensual, nueve noventa Aprovecha que todavía entiendo No me dejes solo, por favor Y vuelve, ya no Música Se me va tu cariño, se me va tu amor No me lo niegues, no me lo quites que yo lo admito Es mi culpa este dolor Se me va tu cariño, se me va tu amor Busco tu sonrisa, pero como se me va, se me va de prisa Se me va tu cariño, se me va tu amor Ya no están, la sonrisa y la mirada que contigo en mi corazón Música Música Se me va tu cariño, se me va y por eso vivo Sin tu cariño, tu cariño, triste viviré Sin tu cariño, tu cariño, estoy sufriendo Sin tu cariño, tu cariño, cariño como el tuyo no hay dos Sin tu cariño, tu cariño, ya no existe ilusión Sin tu cariño, tu cariño, solito y sin tu amor Música Porque se que te pesa mi nombre Porque se que te quema mi piel Porque se que con solo rozarte te sientes mía Música Porque se que no eres feliz a su lado Porque yo se que tus manos se abrían a mi él Si yo fuera él Música Si no fueras de él, serías mi mujer Música Porque se que respiras mi aire Y te juro me voy a olvidarte Música Música Perdiendo tu vida Música Y yo con la mía vacía Música Y yo con la mía vacía Música Porque se que son grises tus días Porque se que en tus sueños me ves Porque se que en silencio comparto tus fantasías Música Porque se que no eres feliz a su lado Música Porque se que en silencio comparto tus fantasías Música Porque se que en silencio comparto tus fantasías Música Si no fueras de él, serías mi mujer Música No estarías perdiendo tu vida Y yo con la mía vacía Música Y yo con la mía vacía Música Música DJ Javier Pereira El creador del baúl Solo para ellos ¡Váyanos! Si no fueras de él, serías mi mujer Serías rosa preferida en mi jardín Nuestro amor no tendría fin Si no fueras de él, serías mi mujer Y yo sé que cuando escuchas mi nombre Ahí se te eriza la piel Si no fueras de él, serías mi mujer Estarías conmigo, si no estuvieras tú con él Música Música Si no fueras de él, serías mi mujer Estaríamos muy felices Yo tu hombre, y tú por siempre mi mujer Si no fueras de él, serías mi mujer Yo te aseguro que días grises Jamás en tu vida, tú volverías a tener Si no fueras de él, serías mi mujer Música Si no fueras de él, serías mi mujer Amarte ha sido mi mujer Amarte ha sido mi empeño Aunque sé que tienes dueño Si no fueras de él, serías mi mujer Si no fueras de él, serías mi mujer Ay si no fueras de él, si tú fueras mía Yo te estuviera cantando esta melodía Si no fueras de él, serías mi mujer Porque aunque tú no lo creas Porque aunque tú no lo creas, mi vida sigue vacía Música Yo no quería amarte tanto Música Y sin embargo yo te amé Música Yo que quería darme tanto Música Música Mas poco a poco me entregué Música Yo que te dejó dos mil sueños Música Y para mí nada soñé Música Yo que creí tenerlo todo Música Mira mi amor, me equivocé Música Música ¿Por qué me hiciste? Música ¿Por qué me hiciste? Música Vivir esta mentira Que ya no sé quién soy Música Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Música Que me tira el dolor Música Quiero que venga Como única invitada Música A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Música Quiero que te quedes Tan solo Un instante Música Quiero que veas Mi fin Música 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 Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Música Mira mi amor, me equivocé Música Música ¿Por qué me hiciste? Música Pelearme con la vida Música Vivir esta mentira Que ya ni sé quién soy Música Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Música Que me tira el dolor Música Quiero que venga Música Como única invitada Música A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Música Quiero que te quedes Tan solo Un instante Música Quiero que veas Música 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 Lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Yo no quería amarte tanto Mas sin embargo yo te amé Lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Lo que creí tenerlo todo Mira mi amor Me equivoqué Lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Junto a mí Junto a mí Junto a mí Lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Tú me hiciste llorar Y me hiciste tu pie Música Música Ya que estoy esperando por ti Música 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 Lo que quedó de mí 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 Lo que te di todos mis sueños Y para mí Y nada soñé Lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Para que veas mi fin Música 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 Gracias.